Seis parques infantiles ya fueron entregados en las comunidades de Tres Ríos de Volcán, Colinas, La Bonga de Changuina, La Azteca en Buenos Aires, Potrero Grande Centro y Paraíso de Buenos Aires. Esto se da como parte de los esfuerzos que realiza la municipalidad de este cantón, en coordinación con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Patronato Nacional de la Infancia. Según se informó, durante el año 2021 se implementó el Programa de Promoción y Activación de Espacios Recreativos a cargo de la Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad de Buenos Aires. Este programa tiene como propósito la búsqueda de espacios recreativos para los niños y las niñas del cantón. Este trabajo se realiza en conjunto con el PANI y las Asociaciones de Desarrollo para la donación de parques infantiles en espacios públicos. Cada parque tiene un valor de 5 millones de colones y viene a cumplir con el derecho a la cultura, el juego y la recreación que tienen las personas menores de edad y familia. La comunidad, las autoridades locales nacionales deben apoyar y brindar estas posibilidades.